Muy buenas, que tal, bienvenidos El día de hoy estamos en un otro video Les voy a enseñar hoy Como conseguir la skin Saben que por navidad Forneista regalaron una skin exclusiva para cada consola Una para Xbox, una para Play Y una para PC Creo que es así, no se si para Xbox y PC al ser consola Es la misma skin Entonces bueno, como se consigue Tan fácil como venir aquí a la tienda de objetos Pones mi código de creador Y una vez lo pones Te vas para abajo, bueno para arriba O donde te salga Y sería esta, se voy a quitar la cámara Esta Tempestela Sale gratis, te vienes aquí Botana reina adolescente del festival de invierno No se que, le vas a comprar, ves que pone 0,0 Que no cuesta nada Va a ser una pantalla de car Como si estuvieras comprando Que a mi no se porque no me aparece Claro, no me aparece porque como es una pantalla de compra Por seguridad la tapa Pero vamos, ya estaría Voy a una taquilla Y espera un segundito Recientes Y aquí estaría Esta evidentemente Ahora va a ser la skin más usada por todo el mundo Porque encima que es mujer Es gratis Y la tiene todo el mundo Pues la va a llevar todo el mundo Y nada Esa es la forma de conseguirla Yo sinceramente No sabía muy bien Hasta que me puse a buscar Pero nada Espero que la haya funcionado Adiós 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 Adiós